quién es el papá niño? Marino. Ay, sí, 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 sí. Marino. ¿Qué es lo que es? Marino. Y canchanchan. Ve, ve, quítese la gorra para verlo. Quítese la gorra. Se te pone bravo, se te pone bravo. Mire, 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 mire. ¿Quién es esto? ¿Quién es el papá niño? Ve, 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 ve. Ve. Hermano suyo. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Mira los ojos llenos de lágrimas. los ojos llenos de lágrimas de una vez Marino, Marino venga, venga, venga mira Marino ay a Marino, ve a Marino ay ¿quién es este? ay ve 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 ese es el hermanito suyo hola, hola tío ¿cómo está usted? a llorar este tío él dice ya y no bien ve a lo que ha hablado ve a lo que ha hablado ve a papále ve a lo que ha hablado venga, ve a ver cómo está Juanita hablamos de Juanita ahora habla con el negro ay sí, 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 sí a lo que ha hablado bien, 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 bien saluda Marino mira Marino saluda a los Marinos Dile que venga Dile Dile a tía Nidia, Nidia, ¿cómo está? Dile, papá ¿Y Nidia? ¿Quién es ese papá? ¿Quién es? Marino Marino Dile, dile, dile Checa, checa, checa los ojos Dile, ¿cuándo tú vienes acá? Mira, mira, Marino, ve Dile que venga Dile que venga, venga Que venga para acá, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí ¿A verte? ¿Estás reconectando? ¿Estás reconectando? ¡Ay, Marino!